Shalom Rastafari, bienvenidos a todos, ahora si Shabbat Shalom, Zenbet Selam, buen sábado son las 9.33 minutos pm, el día de hoy es pues para el mundo, es viernes pero para nosotros Rastafari es Shabbat Zenbet, sábado, sábado junio 17, 2016, para este Shabbat corresponde la lectura semanal Rastafari número 35, titulada Naso en el hebreo, en el español Toma y en el etíope Amharico, es decir Wesset, ahora estábamos hablando acerca de José, faraó y como los primogénitos, es decir, aquellos quienes recibían por herencia los secretos, los conocimientos, como ellos fueron los únicos quienes no perdieron nada, no perdieron sus terrenos y no se convirtieron en esclavos a faraó durante el tiempo del hambre, por razón que el hambre es cosa física, pero digo, se siente en lo físico, pero en realidad es el alma haciendo lo que pueda para obtener lo que no se puede satisfacer en lo físico, es decir, busca la alimentación espiritual. Mencionamos al final de la presentación como José hizo legítima su posteridad en el mundo, en el mundo físico y en el mundo espiritual, en el mundo físico ante a los ojos de faraó, en el hecho de haberse unido con mujer egipcia, y no cualquier mujer, pero una mujer la quien era hija de un sacerdote, uno de los libres que no perdieron sus herencias en el hambre. Entonces la razón que hacemos estas conexiones es porque Moisés también se casa con una mujer, con una mujer la quien es hija a un sacerdote. Ahora, habíamos mencionado como los primogénitos del mundo a quienes se les entrega por herencia las responsabilidades y los beneficios de ser el primer hombre nacido, el primogénito de la familia. Como lo menciona Jehová nuestro Dios, el primero a salir de la matriz son para él, pero son contados. Hay un número que se llena y no puede haber más, no puede haber menos. Porque un precio se tuvo que haber pagado para establecer esto. En lugar del primero nacido hombre o varón dentro de la familia a quien originalmente se le daba por herencia la primogenitura, ahora es reemplazado con el nacimiento de arriba y confirmado en el padre Jalí Selassie I y sellado en el Espíritu Santo. No hay forma de obtener esto más a través de voluntad divina en estos tiempos. Y pues con eso, ¿cómo se conecta con el voto del Nazareo? Pues porque son tipos, son gente elegida, escogida para llevar a cabo ciertas responsabilidades, las cuales son en cambio debidas al Creador y van amarradas con la responsabilidad de servir a él quien le pertenecen. Entonces no somos hechos libres saliendo de la confusión, saliendo de Egipto, pero con un precio. Y el precio es para adorar y alabar a Jehová nuestro Dios. No es para no más ser libres, hacer el mal, sino para hacer el bien. Y el bien es servir su causa que es justa. Ahora, con esto vamos a hacer lo que podamos para establecer algún tipo de relación. Seguro lo hay. Ah, pues José, José es un Nazareno. Pero como antes de dirigirnos a Génesis, algo curioso que encontramos, pues no encontramos, o sea, se nos dio luz a esto. Muy de repente, capítulo 7 del libro de Números, y esto corresponde a la lectura semanal Rastafari número 35, toma. Entonces, capítulo 7, versículo 9, y ahora esto se va a relacionar a Etiopía. Se va a relacionar a las presentaciones que hemos hecho en relación a la descendencia de Coat. ¿Quiénes son estos hijos de Coat? ¿Y cuál es su responsabilidad? Al parecer, los hijos de Coat no son nada más y nada menos que los hijos de Arón y de Moisés. Pero ¿por qué hay un secreto? ¿Por qué se guardan ocultos? O sea, son hijos de Coat. Creo que son Amram, Uciel, Eshar, y me hace falta uno, y Hebrón. Pero la Biblia no establece descendencias, al menos no las apunta, no toma cuenta del linaje de estos tipos, quienes son hijos de Coat, quienes son contados por levitas. Entonces, no nos da linajes de ellos, más que a través de Arón. Y pues recordemos que Nadab y Abiu murieron. Y quedó Etamar y quedó Eliezer. Eventualmente la línea se desvaneció poco a poco hasta quedar solamente los descendientes de Saduk. Y Saduk, exactamente de quién desciende, no recuerdo si es de Eliezer o de Etamar, pero pues eso es eso. Ahora, la responsabilidad de Coat en el tabernáculo. Y esto se dio a entender en la lectura semanal Rastafari número 34, Bamidbar, en el desierto, en Metrepetá. De hecho, así finalizó esa lectura. Lectura semanal Rastafari número 34. Finalizó con la instrucción acerca de la responsabilidad de los hijos de Coat. Ahora se dio instrucción que los hijos de Coat no deben de ser cortados de su tribu, de las casas de sus padres en sus familias. Y los hijos de Coat tampoco deben de ver cuando los hijos de Arón utilizan el mismo velo para tapar el arca del testimonio. Y para tapar el resto de los muebles y del equipo son los hijos de Arón quienes acomodan todas las cosas y incluso ensartan las varas a los muebles para que sean transportadas por Coat. Coat, los hijos de Coat. Los hijos de Coat son quienes cargan el peso o el yugo de transportar las cosas santas o santificadas, los vasos y los muebles del tabernáculo, del santuario digo. Pero no pueden ver cuando se tapan y no pueden tocar las cosas, deben de recibir ya todo el equipo preparado, tapado, simplemente para llegar y levantar el peso o cargarlo. Y no finaliza ahí. También se da por instrucción que cuando se lleguen a llevar a cabo su obra, ellos van a ser dirigidos por los hijos de Arón acerca de su oficio. O sea que hay mucho secreto aquí. Hay mucha cosa oculta. Pero Arón es descendiente de Coat. Moisés es descendiente de Coat. Entonces, ¿quiénes son estos de hijos de Coat? No nos da la, al menos como dije, si estoy equivocado, presenten la información requerida para yo encontrar linaje en donde nos da clara descripción de los hijos de Coat. Aparte de Amram, Uziel, Ishar y Hebrón. Y después de esto, de Amram, disculpen, de Amram, desciende Moisés y Aarón. Ahora sucede algo muy curioso. Los levitas, aparte de Coat, son contados por levitas los descendientes de Merrari y los descendientes de Goshen, de Gerson, digo, Merrari, Gerson y Coat. Una cosa que olvidé decir, Coat, los levitas establecen campamento alrededor del santuario. Está el santuario y luego está una plaza, se podría decir, una yarda, y luego están acampando los levitas. Hacia el mediodía, hacia el mediodía, el austro, hacia el sur, es donde encampan los hijos de Coat. Ahora, Merrari y Gerson. Gerson, Gerson, Gerson. Veamos aquí, vamos a regresar un poco hacia atrás. Más, dice, vemos aquí donde dice testimonio, las varas. Bueno, esta, de hecho, iren, la lectura para este Shabbat inicia así. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma, toma, naso, levanta. También la cuenta de los hijos de Gerson, por las casas de sus padres, por sus familias. Ahora, ¿dónde nos, Gerson, Gerson, dónde nos da, eh, a ver, y el cargo de ellos estará bajo la mano de Etamar, hijo de Arrón, el sacerdote. Es, bueno, es curioso porque, pues, Eliazar, expuesto sobre, eh, capítulo 4, versículo 16, dicen, Pero el cargo de Eliazar, hijo de Arrón, sacerdote, estará el aceite de la luminaria, y el perfume aromático, y el presente continuo, y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo. Está bien, pero ahora, responsable sobre, eh, los hijos de Gerson, es, como dice aquí, eh, estará bajo la mano de Etamar, hijo de, de Arrón, el sacerdote. Vemos aquí, debe, la razón que no encuentro donde, donde encampan, es porque esta información es entregada más hacia, eh, más hacia atrás, de hecho. Capítulo 3, libro de los números, versículo, versículo 14, vamos a empezar, dice, de hecho, eh, versículo, sería buena cosa leer todo, de hecho, Y estas son las generaciones de Arrón y de Moisés, desde, desde que Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos son los nombres de los hijos de Arrón. Nadab, el primogénito, pero murió. Y Abiu, sigue, pero murió. Eliazar y Etamar quedaron. Estos son los nombres de los hijos de Arrón, sacerdotes ungidos, eh, cuyas manos él hinchó para administrar el sacerdocio. Mas Natapiapiu, murieron delante de Jehová cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová, en el desierto de Sinaí. Y no tuvieron hijos. Y Eliazar y Etamar ejercieron el sacerdocio delante de Arrón, su padre. Vemos aquí, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz llegar a la tribu de Levi y hazla estar delante del sacerdote Arrón para que le ministren. Entonces, si Arrón es el pontífice, nosotros somos para ministrarle, para ayudarle. Somos siervos de Arrón. Y desempeñen su cargo, y el cargo de toda la congregación delante del tabernáculo del testimonio para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden las cosas, y guarden todas las alhajas, alhajas del tabernáculo del testimonio, y lo ha encargado a ellos de los hijos de Israel, y ministren en el servicio, servicio del tabernáculo. Y darás a los levitas, a Arrón, y a sus hijos. Y son enteramente dados de entre los hijos de Israel. O sea, son apartados. Y esto sucedió cuando se formó el becerro de fundición. Y, pues, es decir, adoraron a ídolos. Y, pues, esta decisión se llevó a cabo a través del celo. El celo que ejecutó, o que puso en, que, que, el celo que ejerció. Por ejemplo, los levitas, cuando Moisés dijo, ¿quién está con Jehová? Todos los levitas se llegaron a él. ¿Por qué? Dicen los rabinos que los levitas eran quienes estudiaban Torah. Y en este tiempo no había diferencia entre los levitas y todos los otros hijos de Israel. Fue en ese hecho, en ese acto del celo, para llegarse más cerca a Jehová, que se les entregó el oficio del sacerdocio. Aunque no oficialmente, pero, pues, ese fue el trabajo que hicieron. La obra que los distinguió. Es como decir, ese fue su Nazareato. Ese fue el voto de Nazareo que ellos tomaron. Y Moisés les dice, ¿quién está con Jehová? Alléguense a mí. Tomen su espada cada quien y entren a cada hogar y maten al primogénito. No dice al primogénito, pero dicen, maten cada quien a su hermano dentro de cada. Tienda o cada casa por su familia. Es decir, fueron a santificarse en el matar con la espada a aquellos quienes no ejercieron su oficio como primogénitos. Es decir, lo perdieron. A causa de su fracaso en no decir nada, cuando es su responsabilidad hablar por la causa que se llejó a nuestro Dios. No se demostraron aprobados, reprobaron, perdieron su vida. Y en su lugar, como dijimos, los primogénitos son contados y no puede haber más y no puede haber menos. Pero los primogénitos fueron santificados para Jehová nuestro Dios. Es decir, para servirle por completo. Aunque Israel está bajo su cargo, los primogénitos son quienes tienen acceso directo. Los que murieron en Egipto, los primeros nacidos varones de todas las casas, incluso de los animales, incluso de la casa de Faraó. Esa fue la santificación la cual permite que sean renumerados los primogénitos del mundo, los que le corresponden o pertenecen a Jehová nuestro Dios. Eso fue la obra o el trabajo o la situación, la circunstancia que abrió la posibilidad para que fueran reemplazados por, en este caso, los levitas quienes ejercieron el celo de allegarse a Jehová, sin importar que tuvieran que matar a sus mismos parientes. Así es que el versículo número 10 dice, Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejercen su sacerdocio, y el extraño que se allegue morirá. Y habló Jehová Moisés diciendo, He aquí que yo he tomado los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren la matriz entre los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel que inicialmente habrían de haber sido los primogénitos, habían sido tomados en cuenta en lugar de los primogénitos de Egipto. Dice, serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito desde el día que yo maté todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Yo santifiqué a mí todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos serán. Y oye Jehová. Aquí sucede algo curioso porque, aunque todos dicen que, bueno, bueno, no me voy a adelantar a suponer nada. Y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí diciendo, Cuenta a los hijos de Levi por las casas de sus padres, por sus familias, contarás todos los varones de un mes arriba. Muy diferente a la cuenta de los hijos de Israel, quienes son de 20 años para arriba. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Y los hijos de Levi fueron estos, por sus nombres, Gerson y Coat y Merrari. Ahora es curioso porque, veamos aquí, nos vamos a brincar al versículo número 32, el que dice Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote. Prepósito de los que tienen la guarda del santuario. Y del Merrari, la familia majalítica y de la familia musítica están, bueno, me adelanté un poco. ¿Qué es lo que iba a decir? Eleazar, hijos de Levi, fueron estos, por sus nombres, Gerson y Coat y Merrari. Versículo 32, capítulo 3, números. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo de Aarón, sacerdote. Prepósito de los que tienen la guarda del santuario. ¿Qué queremos decir con esto? Moisés tiene dos hijos. Uno es nombrado Eliezer, muy parecido a Eleazar. El segundo hijo, o, no, 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 el primer hijo de Moisés, de hecho, es Gerson, Gerson. Gerson, muy parecido a Gerson, de hecho, lo único que cambia es el continente hacia el final. Gerson con la N, es aquí contado por hijo de Levi. Y Gerson con la M, de madre, es contado por hijo de Moisés. Ahora, el principal de los jefes de los levitas será Eleazar. Eleazar, hijo de Aarón, más Eliezer, es contado por hijo de Moisés. Ahora, ¿qué significa Coat? Coat significa asamblea. Esta asamblea que está llena de mucho secreto, es lo que queremos dar a entender. Las familias de Gerson, en el versículo 23, nos dice aquí que asentarán sus tiendas a espaldas del tabernáculo al occidente. Bien, ahora, Coat, la familia, bueno, Coat, las familias de los hijos de Coata, acamparán al lado del tabernáculo al mediodía. El mediodía es el sur, el austro, de donde viene la reina del austro, la reina del sur, la reina del mediodía. Ahora, los descendientes de Merrari, ellos acamparán al lado del tabernáculo al aquilón, al norte. Bueno, y acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo del testimonio. Al levante serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Bueno, ahora sí nos podemos adelantar, habiendo expresado o explicado eso un poco más, nos podemos adelantar a algo curioso que se encuentra en el capítulo 7, versículo 9. Dice así, Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. Ahora, exactamente qué hacer de esto, pues, no estoy completamente seguro, pero, o sea que, dos carros y cuatro bueyes dio a los hijos de Garzón. Y a los hijos de Merrari dio, conforme a su ministerio, bajo la mano de Etamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Y a los hijos de Coat no dio, porque llevaban sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. Ahora, el sacrificio del primogénito es a Yohua, nuestro Dios. Si fuera por ganancias físicas, si fuera por dinero, si fuera por reconocimiento, si fuera por alabanza, si fuera por vivir una vida, lo que muchos piensan ser feliz, si por estas razones nosotros hiciéramos lo que hiciéramos, no lo hiciéramos. Porque no recibimos nada a cambio que sea, recibimos aire para respirar, agua para tomar, pan para comer, pero pues fuerza espiritual para seguir. Uno se debe de entregar para entender que es propiedad de Jehová, nuestro Dios. Y eso debe ser suficiente. No todos somos propiedad de él. Algunos, no importa que suceda con ellos. No digo que es la vida más fácil, pero la más difícil no lo es. Pero es la más recompensada, de generación en generación, siendo eterna. Aquellos quienes viven vidas muy llenas de satisfechos o satisfacciones físicas, ellos reciben su premio. En la tierra. Más aquellos quienes se sacrifician a su voluntad, reciben aguas eternas de vida, más abundancia. Algo está sucediendo aquí con Coat. Hay mucho secreto. Y pues, a quien más se le ha dado, de ellos más se requiere y menos se nos dará. Es decir, en lo físico, menos vamos a tener. Y no hay por qué. Teniendo más, no más, como lo hemos mencionado, solamente nos va a causar distraernos de hacer nuestro oficio. Un oficio espiritual. No tenemos propiedad, no tenemos reconocimiento, no tenemos ninguna de esas cosas. Ahora, no estoy diciendo que los descendientes de Coat son solamente los quienes no son reconocidos. O sea, aquí parece que sí son reconocidos. Pero esto nos está preparando para un tiempo como hoy, en donde nuestras obras y nuestro ministerio y nuestro oficio no es para ser reconocido. ¿Y pa' qué? ¿Pa' qué queremos eso? Pero vamos a suponer o a presentar un tipo de ejemplo porque no importa ser reconocido. Si el mundo realmente quisiera destruir a Israel y pensaran, como piensan, que Israel es el estado ese que formó las Naciones Unidas, en gran parte por su majestad Imperiaja de Israel I, en 1937-39, alrededor de ese tiempo. Si el mundo quisiera destruir, pensando ellos, que al hacerlo habrían de acabar con Israel sobre la tierra, ¿qué deben de hacer las naciones? Pues dejar caer una bomba, dos bombas, unas cuantas bombas atómicas en ese pedazo de tierra donde ellos llaman Israel, lo cual no es Israel. Y ya, se acabó. Pero supongamos, supongamos que no hubiera, incluso de los judíos europeos, que no hubieran esparcidos en todas partes, fuera el fin de ellos. Pero cuando el enemigo, pero no somos enemigos, sino que somos allegados y somos amigos, más que amigos, somos hijos de Jehová, nuestro Dios, es desparcido. Cuando no sabes quién es, no son numerados, con números que puedas leer, con una lengua que no puedas entender, con una imagen que no puedas reconocer, cómo acabar con ellos. Pero de la misma manera, no hay reconocimiento, no hay ordenaciones, no hay cosas para causar hermosura sobre el Nazareo. La persona que toma el voto de Nazareo es una persona que se entrega por completo, separándose de las cosas que son la felicidad natural del hombre. Las cosas que son, naturalmente, representaciones de, pues, el hombre y sus deseos naturales, o sea, expresados en el rechazar el vino. El vino es un, es una, es como un símbolo de lo que es una buena cosecha. Es un símbolo de la felicidad, pero es una felicidad falsa. Es una felicidad que, que viene con un precio, como costo. Un precio que pagar por, por entregarte una felicidad que no es completa. Es amarga, la reacción o el efecto es una felicidad falsa. ¿Qué más podríamos decir? El cabello creciendo y enredándose es una forma de distinguirse en el rechazar la belleza exterior de una persona. Y no tiene que ser el cabello. Simplemente con, o sea, uno puede tener el cabello bien cortado y puede ser una persona, lo que el mundo pueda decir, hermoso, pero lo que se refiere a la escritura y el voto es rechazar lo que es bonito por fuera cuando uno hace juicio. Es rechazar la cosa que, que, o sea, fíjense aquí. Si uno prueba vino, es amargo, pero causa felicidad, como que es al revés. Ahora, si una cosa que uno prueba es, sabe a miel, más, más en el estómago es amargo. O sea, como que, 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 que son estas parábolas, que son estos dichos oscuros. Es corrección para el alma confundida. Se supone que, que pudiéramos pretender, es mejor entender que lo amargo es amargo y lo, lo miel es miel. Lo dulce es dulce. Y, pero pues, en eso, es este mismo voto y estas mismas escrituras son para corregir toda esa confusión que existe. ¿Qué es lo que buscamos? Debe ser lo que es, nada más, nada menos. No, no ver por afuera y, y hacer, cegarnos de, de la maldad que hay dentro del tipo por dentro, viéndose bonito por fuera. Contaminación de, de los, de con los muertos, es decir, deseos falsos. No contaminarnos con, con, bueno, voy a trabajar toda mi vida para obtener un automóvil. ¿Qué importa un automóvil? ¿Por qué no caminas? Y no es decir que, o sea, si tienen familias y esto y lo otro Cada quien a la necesidad Yo tengo un automóvil, de hecho Pero, o sea, así sucedió la cosa Tal vez el ejemplo no fue el mejor Pero lo que intento expresar es que No contaminarnos O sea, ¿qué sirve el automóvil si no es puesto a buen uso? Y si el uso no es para el beneficio Primeramente a Jehová, nuestro Dios ¿Cómo vamos a pretender que Que lo que hacemos con la cosa material Va a establecer cualquier tipo de beneficio A la posteridad, a las generaciones que son de porvenir De siglo en siglo, generación en generación Debemos de prestar nuestra atención Y encontrar la manera de obrar o elaborar Trabajos que van a establecer beneficio A la siguiente generación En generación en generación Sacrificando nuestro interés individuo Nuestro interés egoísta Para hacer el bien Y establecer ejemplos Los cuales construyen sobre fundamentos espirituales Lo cual aseguran una posteridad En lo que se manifiesta En lo físico, en el material La palabra de Jehová, nuestro Dios Es eterna Y cuando uno la puede expresar y elaborar en ella De tal forma que cualquier evento Cualquier circunstancia De cualquier situación Uno puede utilizarla como un enganche Para lanzar y lanzar y lanzar roca Roca, piedra, piedra Flecha, flecha Para educar a los demás Uno se convierte en posteridad en sí mismo Siendo que ilumina cualquier circunstancia Cualquier oscuridad Cualquier duda Y puede utilizar cualquier Lo que a primera vista Vista superficial Podemos suponer que es un error Es algo malo De la muerte nosotros damos vida Porque resucitamos vida Incluso en las situaciones que parecen ser Habitadas de muerte La muerte y la vida Lo decimos y lo volvemos a decir Son dos cosas distintas Son dos cosas completamente diferentes El nazareo debe de entender Que la muerte no existe Por cual razón puede superar Esa ilusión Y recibir vida Incluso de la muerte La muerte ha sido superada Haile Selassie primero Ha resucitado en nuestros corazones Al Cristo A HaMashiach Quien da espíritu A nuestra alma Y nos guía En formas de como Manejar Nuestro Nuestro quehacer Nuestras vidas Día en día Ahora Koaz Asamblea Significa asamblea Somos Esta asamblea Quienes cargamos el peso del santuario Pero no somos reconocidos Al menos entre nosotros mismos Y que necesidad tenemos De ser reconocidos Acaso queremos El yugo Pesado del mundo Encima de nosotros Claro que no Habiendo dicho Esto Gersom Y Eliezer Gersom Y Elazar Hijos de Moisés Hijos de Aarón Y uno contado por Levita Hijos de Aarón Y hijos de Moisés Son contados como Como hijos de Koat Eso nos lo dice En el primer libro de crónicas Entonces queremos Estamos preparando La realidad De que De que Etiopes Están muy inculcados En 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 todas estas escrituras Solamente que Ocupa uno ser descendiente De Jehová Nuestro Dios Directamente para poder Para poder recibir De los secretos Las cosas ocultas Le pertenecen a él Las cosas ocultas Respecto a su palabra No las entrega a nosotros Honra de reyes Reyes, profetas Y sacerdotes Llamados Elegidos Y Sellados Por dentro Y no por fuera Es decir Adentro del santuario Y no sellados Hacia afuera Es decir Cuando uno Por ejemplo Que te encierren Y no puedas entrar Al contrario Somos Encerrados Adentro Que no podemos salir Entonces Queremos Hacer estas conexiones Con 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 Faraó Egipto Y como Se preservó Vida Incluso Incluso Se dio la oportunidad De que De que aquellos En el mundo Fueran hechos salvos A través de El Foto del Nazareo En En parte Por José Y en parte Por Por Moisés Y en parte Por David Y en parte Por Salomón Y en parte Por Jesús Cristo Por todo Porque el principio Es el final Y el final Es desde el principio Pero pues Elaboramos Para Para tener Más fuerte Más fuerte Para que sea Porque se necesita Ser Porque esto es lo que Hacemos Para esto Nacimos Esto es lo que Vamos a hacer Reinar Sobre su palabra Es Nuestro Ese derecho Es nuestro Por nacimiento Ahora Quizás El libro De Génesis Vamos a Génesis De una vez Quiero Quiero hablar Suficiente Respecto a lo que Se encuentra En Génesis Para Para entender Que va a suceder Con Moisés Y como Moisés Solamente es una Representación más De lo mismo Y Y así Así podemos Concluir Que Que Etiopía Está Igual de presente En todo En todo Momento Pero es la parte Que no se ve Veamos aquí Libro de Génesis Capítulo 41 Quizás Tengo apuntado En mis Apuntes Versículo 50 Y nacieron A José Dos hijos Antes Que Que viniese Espérate Me voy A regresar De hecho Aquí está Lo que Lo que Teníamos Que Revisar Pero Deja ver Si no encuentro Nada más Bueno Nomás Para afirmar El hecho Que Que José Y Nazareo Y O sea Como De donde viene Esta conexión Que digo Que existe Génesis Capítulo 49 Recuerden Que Que A Yaic Se le dio En vez De él Vio Que ahí Era casa De Jehová Del verdadero Dios Y que Dijo Y que dijo O sea No hay duda Que esto Es casa De Dios Vio Los ángeles Descender Subiendo Y bajando Vamos a ver Si lo encontramos Rápidamente En las escrituras En inglés En inglés Para tener Mejor dirección En el español Betel 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 Si apenas aquí Bendición de Jacob El libro de Génesis Al parecer No No Esto es cuando 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 Yese Le da bendición Ahora El pacto Confirmado Es en el capítulo 28 Del libro De Génesis Y es importante Entender esto Porque La primogenitura No No Se Traspasa A través De O sea Yo Si yo tuviera Un hijo Varón El primer nacido No tiene nada Que ver conmigo Porque Este sacerdocio Es sin linaje La única cosa Y lo he dicho Hermanos y hermanas Pero no quieren entender Porque pues Es difícil Incluso ellos Están a prueba Y de la sociedad Que Para que Para que vean Que no Esto Esto no se trata De favorismo A Jehová Nuestro Dios No le importa A quien seas De quien vengas El está interesado En si eres capaz De entregarte Tú a el Así como Abraham Estaba a punto De matar a su hijo Porque el me lo dio El me lo puede quitar Que me importa Me importa Estar bien Con Jehová Nuestro Dios Eso es la actitud Que debemos De 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 Ejercer Claro que Jehová No va a pedir A nadie Que mate Su hijo En este tiempo Porque en este tiempo No va a tener sentido Cualquiera lo hace De hecho Una prueba Más difícil De Superar Y de mostrarse A Jehová Es Estudia la Biblia El sábado El sábado Cosa que Más gente Mata a sus hijos Que estudian La Biblia El sábado Para dar un ejemplo Claro que estoy Exagerando Pero es para Para pues hacer Que quede muy claro En los días Y en los tiempos En los que vivimos Hay que no Pretender Que es de alguna Otra forma Entonces La primogenitura Si yo tengo un hijo Y es varón Y es el primer nacido Que yo tenga No tiene nada Que ver conmigo Él tiene que Establecer su relación Con Jehová Nuestro Dios Él tiene que Encontrarse con Él Y se le va a demostrar A través de señales Pero de todos modos No va a creer Y después Va a Crecer en fe Y va a recibir Una confirmación De que en realidad Es el Dios verdadero Pero no va a recibir Recompensa Pero se le va a decir Que es lo que va A heredar Y con tiempo Si continúa en la fe Quizás Va a llegar el día En donde diga Baruch Hashem No lo puedo O sea Se me dijo Desde el principio Aquí está Frente a mis ojos Dijo que yo iba a ser Que yo iba a ver Mi descendencia Mi Lo que yo generé Mis hijos Dijo que iban a venir Reyes de mí De mí mismo Pero no es hasta que uno No solamente en lo espiritual Pero que se manifieste En la realidad Es cuando uno realmente Empieza Son niveles pues Pero uno que diga Wow Así como las escrituras Lo único que cambia Es la imaginación Del individuo Lo único que cambia Es que Que no es a tu imagen Y no es a tu semejanza Lo que es ser un rey El ejemplo es José Y ahora por eso Estamos tratando De encontrar aquí La escritura De 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 Jakob Versículo 18 Capítulo 27 Digo 28 Libro de Génesis Versículo 18 Y como si Levantóse Jakob De mañana Y tomó Deja retirarme un poco más hacia atrás Qué bueno que Bueno Versículo 10 Y salió Yaikov de Berseba ¿Recuerdan eso? Y fue a Arran Y encontró con un lugar Y durmió Durmió ahí porque ya el sol se había puesto Y tomó otra vez Tomó, nazó, levantó De las piedras De aquel Paraje Y puso a su cabeza Puso una piedra en su cabeza Y acostóse en aquel lugar Y soñó Y hay aquí Una escala Que estaba apoyada en la tierra Y su cabeza tocaba en el cielo Y hay aquí ángeles de Dios Que subían y descendían por ella Y hay aquí Jehová estaba en lo alto De ella El cual dijo Yo soy Jehová El Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Yeshac La tierra En que estás acostado Te la daré a ti Y a tu simiente Y será tu simiente con el Y será tu simiente como el polvo de la tierra Y te extenderás al occidente y al oriente Y al aquilón y al mediodía Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti Y en tu simiente Y Jacob en este punto En la historia Está huyendo de O sea Si tomó el derecho del primogénito De Esaú Pero Pero o sea está huyendo Porque Esaú es una persona fuerte Y contemplaba herirle Ahora Dice Continúa diciendo Y he aquí Yo soy contigo Y te guardaré por donde quiera Que fueres O sea No es la tierra No es aquí No es allá No es África No es Etiopia No es América Dice Recuerden que aquí Yaicob está huyendo Yo seré contigo Yo soy contigo Y te guardaré por donde quiera Que fueres Y te volveré A esta tierra Porque no te dejaré hasta tanto Que haya hecho Lo que te he dicho Esta es la promesa No te Hasta que veas Que hice lo que te he dicho Y despertó Yaicob De su sueño Y dijo Ciertamente Jehová está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuve miedo Y dijo Cuán terrible Es este lugar No es otra cosa Que casa de Dios Y puerta del cielo Y levantó Y levantó Y levantó Seyaicob De mañana Y tomó la piedra Que había puesto De cabecera Y alzó La por título Y derramó Aceite encima de ella Esta piedra Quizás esta piedra Y esta casa De Dios Quizás no sea Nomás una piedra Quizás sea Un sacerdocio Un sacerdocio El cual no hay linaje Y no hay principio Y no hay fin Y no digo Que no existe La posibilidad De que fue Revelación divina Pero siempre hay algo Que las escrituras Ocultan Porque es para Aquellos quienes buscan No importa Si lo que digo Es No lo estoy diciendo Como si es La última La verdad Solamente es una cosa Que vemos A través de las escrituras Ahora Siguiendo Dice Puerta del cielo Y levantarse Yaicob De mañana Y tomó la piedra Que había puesto De cabecera Y alzó La por título Y derramó Aceite encima de ella Y llamó el nombre De aquel De aquel Lugar Betel Bien que luz Era el nombre De la ciudad Primero Y hizo Yaicob Voto Diciendo Si fuera Dios conmigo Y me guardare En este viaje Que voy Y me diera Pan para comer Y vestido Para vestir Y si tornare En paz A mi casa De mi padre Jehová Será mi Dios Y esta piedra Que es puesto Por título Será casa de Dios Y de todo Lo que me dieres El diezmo Lo he de apartar Para ti Ahora Habiendo dicho eso Ahora buscamos De hecho ¿Dónde es el lugar Donde se le dice Que Regresa A A Betel O sea O sea Tanto que hablar En el En el capítulo Capítulo Que dice aquí Que dice aquí Capítulo 31 Del libro De Génesis Yaicob Se mete En problemas Y Y Pone Perjudica Su Bendición Pero Pero se arrepiente Hace el cambio Y entonces Reinstituye Su elección La razón La razón Que estamos Diciendo Todo esto Es porque Se debe Luchar Por Por lo que Uno tiene No es garantizado Tus hijos No van a hacer Lo que tú Quieres que sean Ellos tienen Que encontrar Su propio camino Uno no más Puede entregárselos A Jehová Nuestro Dios Y confiar En él Y si es La voluntad Que sean Lo que tú Deseas Que ellos Sean Pues así Será Y si no Es Tú debes De entender Aceptarlo Incluso Con nuestra Propia Nuestro Propio Ser Mucha gente Dice yo voy A ser sacerdote Van a la escuela Y lejos De eso Porque no es Para ellos Y algunos De nosotros Quisiéramos No haberlo Sido O queríamos O nunca Pensábamos Siquiera Pensar En algún Día Querer Pensar En serlo Y esto Es lo que Debemos Ser Entonces Pues hay que Tener Fuerza Pedir fuerza Para hacer Lo que se Tenga que Hacer Y aceptar Lo que Es Y aquí Vemos que El ángel El señor En el capítulo 32 Está con Él Mientras Anda en su Camino Y nunca Lo Lo Abandona Incluso En el En En lugar Donde Donde Es de su Enemigo Vean Aquí El capítulo 32 Hacia El Capítulo 20 Disculpen Capítulo 32 Versículo 27 Para finalizar Este estudio Porque se Aproxima La marca De De La hora Versículo 24 No sé Y quedose Jacob Solo Y luchó Con él Un varón Hasta que Rayaba El alba Y como Vio Que no podía Con él Tocó En el sitio Del encaje De su muslo Y descoyuntó Y descoyuntó El muslo De Jacob Mientras Con él Luchaba Y dijo Déjame Que raya El alba Y él dijo No te dejaré Si no me Bendices Y él le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Y él respondió Jacob Y él dijo No se dirá Más tu nombre Jacob Si no Israel Porque has Peleado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Y entonces Jacob Le preguntó Y dijo Declárame Ahora tu nombre Y él respondió ¿Por qué preguntas Por mi nombre? Y bendíjolo Allí Está bien Ahora ¿Por qué has vencido Con hombres? De hecho Hay un lugar Donde se le dice Que va a ser rey Y la verdad No lo encuentro Creo que hay un lugar Donde se le dice Que va a ser rey Sobre O su simiente Bueno La cosa Yo sé que sí está Pero también está Que cada quien ponga su parte Y aquí estoy viendo Que quizás sea En el capítulo 35 Si no estoy equivocado Vamos a ver Y no tengo nada Apuntado en las notas Porque ni siquiera Pensaba hablar De nada De esto Betel Aquí es donde Esconden a los Falsos dioses En el capítulo 35 Van al lugar De Betel Alon Bajud El Betel El Dios apareció Porque allí había aparecido A él Bajo otra vez Un alón Un ilán Bajo un Árbol fuerte Bueno 35 Capítulo 35 Versículo 10 Cosa que nunca Uno se da cuenta Hasta que realmente Se pone a Estudiar Dice Versículo 9 Y apareció Otra vez Capítulo 8 Dice Digo Capítulo 35 Libro de Génesis Versículo 7 Y edificó Allí un altar Y llamó Al lugar El Betel Porque allí Le había aparecido Dios Cuando huía De su hermano Ahora tenemos El Betel Antes era Betel Una fuerza Ahora tenemos La primera fuerza De la Trinidad El Betel Dos fuerzas Y la casa La casa de Dios De Dios Del padre Y el hijo Habitan en él Apareció Dios Cuando huía De su hermano Entonces murió Débora Ama de Rebeca Y fue sepultada A las raíces De Betel Debajo de una Debajo de una Encima Encina Y llamó Su nombre Alom Bajut Y apareció Otra vez Dios A Yaikob Cuando se había Vuelto de Patam Aram Y bendíjolo Y díjole Dios Tu nombre Es Yaikob No se llamará Más tu nombre Yaikob Sino Israel Será tu nombre Y llamó Su nombre Israel Y díjole Dios Yo soy el Dios Omnipotente Crece y Y multiplícate Una nación Y conjunto De naciones Procederá de ti Y reyes Saldrán De tus lomos Y Y la tierra Que yo he dado A Abraham 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 Interesante Heim Y a Isaac La daré A ti Y a tu simiente Después de ti Daré la tierra Se fijan Como la promesa De la tierra No había sido Entregada A Yaikob Hasta este momento Incluso su nombre Se le había dicho Que ya no más Va a ser Yaikob Pero Israel Pero se fijan Como el mismo Dios Confirma las cosas Por eso Jesús Cristo dijo Yo voy al Padre Y donde yo esté Ustedes van Es decir Si ustedes están esperando A Jesús Cristo Se les pasó Porque es Era más Dejársela así La confirmación De él es Él es No hay nadie más Ven aquí Como se debe De confirmar Incluso dentro De la misma vida Del tipo Aquí se le dice Va a haber reyes Conjunto de naciones Y procederá De ti reyes Entonces La primera fuerza De la trinidad La realidad De que Dios Es verdad De nuestras vidas De hecho La cosa aquí Que es curioso Es porque Porque Yaikob Había perdido todo O sea Al principio Tenía mucha riqueza O Espérenme Espérenme No, no, no Yaikob ¿Quién? Yaikob Yaikob Creo que la primera vez Que fue a A Laban Lo recibió Laban Y tenía mucho No voy a hablar Pero No voy a hablar Porque no recuerdo Exactamente Cómo Cómo iba la escritura Pero pues Para finalizar Al menos Esta presentación Lo que Lo que es Necesario Reconocer Es de que La promesa Que se le Que se le Hace A Yaikob Es confirmada En En José Es confirmada En José De hecho Vamos a hacer El intento Al menos De dirigirnos Al capítulo 49 Del libro De Génesis Quizás Tengamos Quedan como Cuatro minutos Quizás Tengamos tiempo Para al menos Leer La bendición Que Yaikob Entrega A José Creo que es El versículo 22 Al 26 Dice Ramo Fructífero José Ramo Fructífero Junto A Fuente Cuyos Vastagos Se extienden Sobre el muro Sobre la división Sobre la separación Y Causaronle Amargura La amargura De la vida Es suficiente Para establecer Nuestra felicidad No ocupamos Tomar vino Continúa diciendo Y A Saitearonle Creo que eso Significa como Golpes No se Eh A Saitearon A Saitearon No estoy seguro Que signifique Pero Quizás Y Saitearon Eh En Arches Of Sorrowly Creep Si Pues Como Dolores Golpes Y Aborrecieronle Los Archeros Los Maestros Mas Su Arco Quedó En Fortaleza Y Los Brazos De Sus Manos Se Corrobaron Coborraron Corroboraron Se Corroboraron Por Los Por Las Manos Del Fuerte Y De Yaicob De Allí El Pastor Y La Piedra De Israel Del Dios De Tu Padre El Cuál Te Ayudará Y Del Omnipotente El Cual Te Bendecirá Con Bendiciones De Los Cielos De Arriba Con Bendiciones Del Abismo Que Está Abajo Con Bendiciones Del Seno Y De La Matriz Las Bendiciones De Tu Padre Fueron Mayores Que Las Bendiciones De Mis Progenitores Hasta El Término De Los Collados Eternos Serán Sobre La Cabeza De José Y Sobre La Mollera Del Nazareo De Sus Hermanos El Apartado De Sus Hermanos Shalom